Ya que lo tanque NADA ME DITENDRA ¡Eso ya convencó el propio Nicolet! ¡Ahhh! ¡Vamos a morir! ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¡Yo por ahí no paso! ¡Ya sé que no me muevo y no me vi! ¡Ahhh! ¡Creo que sí, Dios! ¡Vamos, Dios! Usted no aprende Hay tantos idiomas y nomás aprendes a vergasos Ey, nomás no andes llorando, madre Otra vez tú acá ¿Por qué me entiendes? ¿Por qué me entiendes? ¡Todo terminó, señores! ¡No tenemos escapatoria! ¡No tenemos escapatoria! ¡No tenemos escapatoria! ¡No tenemos escapatoria! ¡Suscríbete al canal!